Sigo encontrando tus cabellos por todos lados Bajo la almohada, sobre el tapete, están acostados Son como sombras, son como hilos de tus bordados En mis camisas, en planos, nivos, hasta peinados Sigo encontrando tus cabellos por todos lados En las pantallas, bajo las piedras, en los helados Son como líneas que te dibujan nudos y cabos Entre mi boca, en mi cabeza, están sembradas Son como líneas que te dibujan nudos Son como líneas que te dibujan nudos Malo como perro que cojea Malo como niño despeinado Malo como gato que maulla Malo como zapato festado Malo como porno rotativo Malo como roto remitado Malo como amiga de hace tiempo Malo como cuchillo agitado Malo como triunfo del vecino Malo como porno rotativo Malo como roto remitado Malo como amiga de hace tiempo Malo como cuchillo agitado Malo como triunfo del vecino Malo como presente pasado Malo como dicha piel de pueblo Malo como insincronizado Malo como uanERI Malo como uanERI ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo!